Una vez más, para todos los hermanos latinos Que se fueron fuera de su tierra Por la maldita pobreza ¡Tuyo! Con cariño, allí en España Murcia, Valencia Y en los Estados Unidos Con er y con el vier, sí ¡Ah, sí! Cuando salí de mi Ecuador Era muy triste al despedir Cuando salí de mi Ecuador Era muy triste al despedir Sí, dame cuándo regresaré O tal vez nunca no volveré Sí, dame cuándo regresaré O tal vez nunca no volveré Y así me fui Muy triste, muy triste Dejándote sola, madrecita Crucé fronteras, crucé desiertos Pa' llegar donde tanto anhelaba Procé fronteras, crucé desiertos Pa' llegar donde tanto anhelaba Y caminando días y noches En las montañas con hambre y sed Así caminando Y caminando días y noches Y caminando días y noches En las montañas con hambre y sed Así caminamos Por valles y desiertos Fronteras, fronteras Fronteras, fronteras Fronteras, fronteras Fronteras, fronteras, fronteras Fronteras, fronteras, fronteras Así es la vida de un inmigrante Que sufrí y llora en otras tierras Ahí va para todos mis amigos Daniel, Ángel Y como no Para mi parcero Segundo Peliza Allá en Bronx Seguimos siempre pa'lante Con la bendición de Dios Y a tanto lejos Yo trapaqué En restaurantes Mi construcción Y a tanto lejos Yo trapaqué Dejar dinero Y de chofer Pa' regresar Pronto a mi tierra Porque aquí Nos discriminan Pa' regresar Pronto a mi tierra Porque aquí Nos discriminan Y ya volveré Para estar juntos Mi amor Ya no llores Sueño americano Que muchas veces A mucha gente Le cuesta la vida Sueño americano Que muchas veces A mucha gente Le cuesta la vida Y su familia Se estén muy lejos Que sufrí y lloran Por la persona Y su familia Desde muy lejos Que sufrí y lloran Por la persona Y como no recordar A mis hermanos ecuatorianos Que te dieron la vida Al cruzar las fronteras Buscando una vida Buscando una vida Mejor Estos son Los sentimientos Hecho canción De su amigo de siempre Juancito De corazón De corazón a corazón Resida Suscríbete Aperta a la Neighbora